Hola, buenos días, ¿cómo están? Este, bueno, hoy me toca lavar los cobertores de mi cama, las sábanas y todo y también le voy a aplicar, yo le aplico carbonato al colchón para que se le vayan los malos olores y para desinfectar también ya después le aplico agua con sovitel para que huela bonito Acompáñenme a ver cómo lavo mis cobertores Bueno, pues aquí ya empiezo a llenar la lavadora con jabón y agua para empezar a echar las puras sábanas primero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego le aplico carbonato a la cama Eso yo lo hago cada mes, más o menos Para los malos olores es bueno el carbonato Este, se deja reposar como por 3 horas en la cama y luego ya se quita También ya se lavará las sábanas Les doy de hermosa a los minics ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Para mí yo voy a hacerme dos enchiladas nada más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. es bien caliente. Gracias por ver el video. nos vemos para la próxima. la próxima.